Muchacha bonita De los algodones Muchachita linda De los algodones No te vayas ahora no Esto se compone No te vayas ahora Esto se compone Hice un juramento Voy a quedar mal Hice un juramento Voy a quedar mal Por mujer no lloro No Por ti voy a llorar Por mujer no lloro Por ti voy a llorar Con Placiendo Herminia Pérez Que los dos de la compañera Que los delgado la mía Que los delgado la mía Muy chata bonita de los algodones Muy chata linda de los algodones No te vayas ahora, que esto se compone No te vayas ahora, que esto se compone Hice un juramento, voy a quedar mal Hice un juramento, voy a quedar mal Por mujer no lloro, por ti voy a llorar Por mujer no lloro, por ti voy a llorar Hice un juramento y no lo cumplí Hice un juramento y no lo cumplí Por mujer no lloro, y lloro por ti Por mujer no lloro, y lloro por ti Ay que yo lloro, ay que yo lloro Ay que yo lloro, ay que yo lloro Ay que yo lloro, ay que yo lloro Yo lloro por ti Yo lloro entonces Eso Y lloro Yoltú Ay que yo lloro Oye que yo lloro Música Vamos a un negocio que a ti te conviene Vamos a un negocio que a ti te conviene Yo vivo con ella y tú la mantienes Yo vivo con ella y tú la mantienes Ay que lloro y lloro, ay que yo lloro Ay que lloro y lloro, ay que yo lloro Ay que lloro y lloro, ay que yo lloro Ay que lloro y lloro, ay que yo lloro Ay que lloro y lloro, ay que yo lloro Ay que lloro y lloro, ay que yo lloro Vamos a un negocio que a ti te conviene Vamos a un negocio que a ti te conviene Ay mamá Ay mamá Suelta la que se acabó Gracias, 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 gracias Gracias, gracias, gracias Gracias.